de este chiquero. Eres igual que mi mamá. Nunca pudo salir de este chiquero. ¡Suéltame! Fíjame beber la cara de estúpido. Porque a partir de hoy te vas a pudrir en la cárcel. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¡Nos vendiste! ¡Nos vendiste con Don Everardo! ¡No, no, no! ¡Momento a ti! Esto se terminó, esta payasada se terminó. Te tenía respeto por cariño a los papás de Araleán. ¡Pero es mejor que te largues! Gracias por hacerme entender que eres un pobre... Oye, Alma, Alma, por Dios. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? Cristian dijo algo que me molestó mucho. ¿Y por eso le pedaste así? Perdón, Felicia.